Bueno, pues como ya habréis seguramente escuchado a Tomás y a Cristian, que han estado hablando en el directo sobre ello, la jueza ha decidido bloquear las cuentas de Cosmos, la empresa de Piqué, relacionado con todo el tema de Rubiales, la Supercopa en Arabia, comisiones, etcétera, etcétera. Creo que han volado una cifra por ahí que es de 24 millones de euros. Todo esto es lógicamente ahora mismo de dominio público, ha salido en prácticamente todos los medios, en todos los periódicos, donde han comentado que efectivamente, bueno, pues es una petición que había hecho la Fiscalía, la jueza la ha admitido a trámite y finalmente se va a hacer así. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto lógicamente para el fútbol español? Pues yo creo que esto es lo que termina de dinamitar de alguna manera la poca credibilidad que le quedaba al asunto, que al final cuando uno ve, como hemos podido ver millones de personas, cómo se monta una Supercopa prácticamente de un día para otro en otro país, con un jugador que estaba en activo en ese momento, que encima recibe el contrato, o por lo menos que una de sus empresas tiene el contrato, y todo esto con la Federación Española, uno dice, mira, no creo, sinceramente, mi impresión fue, no creo que sean tan idiotas de hacer algo ilegal en frente de millones de personas. Bueno, de momento no hay sentencia, pero desde luego a lo que apunta todo es a que del todo, del todo legal no era. Entonces, o por lo menos cuestionable. Luego ya que fuera no legal, eso ya lo determinará el juez. Pero claro, al fin y al cabo, cuando nos quedamos los aficionados al fútbol, pero vamos a ver, que la Federación Española hace un contrato con la empresa de Piqué, que por aquel entonces está en activo cuando le dan el contrato de la Supercopa, y no pasa nada. Claro, nos quedamos todos como diciendo, hombre, entiendo que tiene que ser legal, no creo que vayan a mentirlos en la cara. Pues vaya, parece que efectivamente nos mean en la cara y nos dicen que llueve. En fin, no lo sé cómo va a quedar el asunto, pero desde luego era muy cuestionable. Creo que siempre tuvo visos de sospecha y lógicamente ahora parece que está saliendo todo. ¿Cómo quedará esto para Piqué? No lo sé, pero desde luego el terrible daño que se le causa a la imagen del Barcelona, una vez más a la imagen del fútbol español, es para mí irreparable.